Han sido muchas semanas de un gran esfuerzo con un equipo hermoso. Y aunque no ha sido fácil, creemos que ha valido la pena. Ver familias felices de recibir una ayuda, personas sanas después de una oración y recibiendo a Cristo después de una conversación. Todo esto nos dice, vale la pena el esfuerzo. Y hoy nos preparamos con fuerza y con mucho amor para nuestro servicio presencial. Donde creemos que en esta nueva normalidad, Dios hará cosas sobrenaturales. Estamos orando y creyendo que esta ciudad conocerá el gran amor de Cristo. Bell Gardens y sus alrededores sabrá que Cristo vive. Los hemos extrañado a todos. Para muchos no ha sido fácil estar lejos. Pero hoy estamos muy cerca de verles y decirles, ¡Bienvenidos a casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!